Bueno pues, continuamos en directo aquí en la Liga Sport TV, en Guardamar del Segura, estamos en este campeonato de comunidades donde ya va a comenzar, yo creo que la parte, la recta final de una semifinal en una categoría, madre mía, qué nivel el que vamos a tener en nada, pero para ello ya tenemos preparado a Paco Col, al amigo Paco Col, al compi, a nuestro, a Alicantino, vamos Paco Col, vamos a escuchar esa presentación de equipos. Ahí está Paco Col presentando a la selección valenciana y a la selección catalana. Vaya equipo el que estamos viendo por aquí, y con nosotros hay un grandísimo amigo que lo vamos a presentar en nada, en nada, desde que presente Paco Col vamos a presentar al gran amigo que está con nosotros ya sentado a nuestro lado, así que escuchamos a Paco Col. El árbitro que estará encargado en esta partida en todo momento de tener el control de la misma, señor José Chacón. Ahí tenemos esa imagen, esa foto que le hacemos a los dos equipos. Bueno, pues ahí está la presentación, ahí está la foto de esta grandísima partida, y estamos al ladito de una persona que para nosotros es muy especial, una persona que no para de trabajar por la petanca, por nuestro deporte, y que de manera altruista siempre está con su cámara haciendo vídeos constantes de la petanca alicantina, pero aparte de cualquier partida que se encuentre por ahí, porque es un luchador nato de, como bien decía, de nuestro deporte, y es el grandísimo amigo Jai Jai, muy buenas tardes amigo. Buenas tardes Fran. Oye, qué espectáculo, oye, gracias por estar conmigo. Era una de las cosas que no quería dejar de hacer nunca, sentarme con Jai, porque recuerdo que Jai en una liga de clubes hace dos temporadas, me sentó con él, y yo digo, tengo que devolverle el favor, y no que favor, yo creo que yo no, esto no es un favor, esto era una obligación por parte de nosotros, presentarnos con un hombre que trabaja duro duro por la petanca. Grabando a sueldo base. A sueldo base, sí, a sueldo base, a cero. Es lo que hay. Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo ve el espectáculo? Alicante, 15 años después. Es todo fabuloso, lo habéis hecho aquí, habéis montado aquí un campeonato de España de comunidades, espectacular, ¿eh? En cuatro días, y esto está muy bien, ¿eh? Bueno, va a estar el hotel al lado, las pistas aquí cerquita, todo muy bien organizado, lo veo muy bien. Sí, sí, y mira tú, te has sentado con nosotros en una partida que, madre mía, qué partida. Partida muy buena. Qué partida, porque vamos a ver, por un lado, a la selección valenciana, y por el otro, a la selección catalana. Ahí está Paco, ahí está Pirolo, ahí está Salvetta. Y por la otra por la catalana, Jonsico, Sergi, y Capra, casi nada. ¡Joder! Vaya aquí paso, ahí está un tridente catalán. Por Valencia, Pirolo, Pirolo, qué decir, Salvetta, chaval, Oye Paco, mira quién tengo, mira quién tengo, ya, ya puedes hablar. Tenemos aquí a Jaí, hombre, que hay que dejar el coche tirado, me cago en la... Y hoy he tenido un... ¡Maldía! Hoy he tenido un percance, cuando vengo para acá y llego a la marina, se me enciende el chivato del aceite espalado y creo que el coche... Cosas del directo, Jai, son cosas del directo. Creo que el coche me lo he cargado. Oye Paco, podemos decir que tenemos con la boca bien llena, ¿no? A una institución de la petanca. Bueno, un hombre, un amante de la petanca. Un amante a tope. Un hombre que le gusta mucho la petanca desde hace muchos años, muchos años, y el cual, pues ahora está disfrutando en su jubilación, digámoslo así, de ver petanca, de grabar muchas petanca y de colaborar con la gente de la petanca. ¿Es correcto, Jai? Sí, sí, sí. No me he enfrentado a veces con tu padre. Sí. Ahí se conocen y todo. Claro, claro, sí, sí. Oye, que comienza la partida, ahí está la primera bola por parte... Bueno, hay que deciros, comento que me he informado un poquito, las dos partidas anteriores la ganó Cataluña. Sí, sí. Y para que tenga opciones, Valencia tiene que ganar las dos partidas por 13-6 y 13-6, o menos. Tiene que ganar individual y la tripleta. Tiene que ganar esta de tripleta y individual. Por un 13-6, 13-5, no puede, en cuanto pasen de esa puntuación los catalanes... ha perdido ahora, tenía la partida la tenía, ha perdido 10-9. Tenía ahí, ha ganado la última bola Víctor, ha ganado y se han puesto 10-9. Es complicado, y más con estos equipos que son tan competitivos, los catalanes, tan luchadores de la pista, que se agarran a la pista como... Estoy comentando, el Cambra es uno de los jugadores... Bueno, Cambra, Cambra, puede marcar la diferencia. Le hemos puesto ya aquí un mote, hemos dicho Seguros Cambra, agencia de Seguros Cambra, es un seguro de vida. Un seguro de vida. Hombre, Cambra es un seguro de vida como también lo es Casimiro, el otro valenciano, perdón, murciano. Madre mía, qué nivel el murciano Casimiro, que lo estuvimos viendo la partida anterior y qué lujo, qué espectáculo de hombre, un chaval de nada, juvenil, que levantaba la bola, así hacía un nivelazo estupendo. Bueno, estamos viendo como empieza a despertar la selección valenciana, otra vez Cambra con la última bola, le queda esta, tan solo al catalán, al jugador del club Betancaprat, y estamos viendo un poco dispersa en las bolas, puede ser un arrime ciertamente fácil para Cambra, es raro que Cambra falle esa bola, sí, 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 muy raro, muy raro Paco Col, vamos a ver qué hace el Ecuador catalán, la levanta perfecta, pues mira, falta que lo diga para que la falle. Basta para que... No, puede ser que gane, no, no lo creo. Si lo ha ganado, lo ha ganado, lo ha ganado, creo que lo ha ganado. No hay detrás, pero puede ser que gane. Yo te digo que no, está ahí dudoso, están haciendo gestos de dudoso. No, he visto que ha caído y la van a dar por buena, por lo que veo, por parte de Pirolo, pero Paco no, Paco Jiménez no está por regalarla. La miran mucho, Paco Jiménez la da por buena. La da por buena, sí. Por lo tanto, la bola que se le marchó un poquito, pero ganó el punto, por ahora, el equipo catalán, ahí Pirolo, ahora sí que gana con más facilidad todavía. Sigue, sigue ganando, sigue, ahora con Palambu. Sí, la ha colocado mucho más cerca. La bola de Cambra, y está Salvetta, mira Salvetta, vaya pedazo de cuadro, el grupo petalca San Antonio. Vamos a ver, Salva Vidal. Salvetta está progresando, chaval este. Un máquina el tío. La verdad que no es sorpresa, ver a Salvetta. ¿Qué ven los carros que hace esta criatura? Un gran jugador. Cómo retuerce la muñeca. Y va Salvetta, falla el tiro, Salvetta se le marcha por la derecha. No, no esperaba fallarla, ¿eh? No esperaba fallarla. No, y ahora, estamos viendo, mira, la repetición, el tiro, la que ha ido pegada al lado. Recordar que esta es la última partida que vamos a emitir hoy. Si el que gane aquí, va a la final. Sí, ¿no? Sí, sí, la final. Estamos informando para que la gente lo sepa. La final sería en división de honor, sí. Va a la final, que será mañana. Ahí está Manuel Romero. Ha tenido el contra ahora. Ha tenido el contra. Qué pena. Está la bola detrás, podía pasar. Oye, una cosa, si son todos buenos, aquí yo, si son todos buenos, estamos hablando que les quedan cuatro bolas a una a Cataluña. Mírate el técnico de Valencia, mírate el técnico. Gonza. Mírate el Gonza, ¿eh? Ah, Gonza, hombre, Gonza es una máquina, hombre. Gonza ahí está, está sufriendo ahí, está de sufridor hoy. sí, 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 Sergi. ¡Oh! ¡Sergi! Sergi. Pues si así están las gradas, ahora, imagínate mañana. Bueno, pues tiene un punto y quedan tres por la semana. Mañana lo veré por la tele. Bueno, pues ahí... Lo veré porque estoy sin coche. Te daremos un saludo grande, te daremos un saludo grande. Me mandáis recuerdos mañana, pero estaré viéndolo, ¿eh? Una pena que nos dejáis mañana por aquí, por eso hemos querido que se siente con nosotros un ratito. Bueno, bastante ha sido bueno el Carro. Carro es bien que nos ha dejado la bola. Y no... Y le quedan bolas. Y le quedan tres bolas. Le quedan dos a Josito y una a Sergi. Y no le quedan bolas a la Valenciana. A la Valenciana está sin bolas. No le quedan bolas. Sí. Puede haber una mano gorda. Para Cataluña le quedan tres. Ahí está. Coloca la segunda. Qué bueno, qué bueno que Josito. Ojo, que si coloca las dos que le quedan, una a Josito. Es que Cataluña es un equipazo. Sí, y un equipazo. Cataluña, Valenciana, Baleares, Madrid... En la otra partida está jugando... En la otra partida está jugando Ramón Asensi. En la Lucía, en la Lucía. Ramón Asensi contra Oscar Cantón. Ramón. El de los carros. Ramón. Yo le he contado la historia. Cuando fui justamente y me senté con el amigo Jai, preguntaba yo por qué decían Ramón de los carros. Ramón de los carros. De los carros. Y cuando llego... ¿Usted lo sabía o no? ¿Con qué se pensaba que era por los carros que hacían? No, no. Yo lo escuchaba. Yo lo escuchaba y no sabía por qué. Yo siento que voy a una... Justamente a esa liga de clubes que se estaba disputando... O sea, ese punto creo que van a ser... Creo que han sumado tres. No, cuatro. Cuatro, cuatro. Confirmado. Cuatro puntos. Empieza Cataluña fuerte. Y decía que Ramón de los carros. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Y cuando voy y llego... Y me dice ese es Ramón de los carros. Y digo... ¿Y por qué le dicen Ramón? ¡Pum! Y en ese instante mete un carro al hombre. Justamente contra el club de tanques San Antonio. Y digo... Y hasta no hace falta que me digan nada. Vaya nivel que tenía también el amigo Ramón. Cuatro bolas. Empieza sumando. Un resultado ya que... Para la Valenciana no es nada bueno. Nada, pero nada bueno. El marcador, como lo pueden apreciar, faltan 37 minutos. Acaba de comenzar y... Empiezan cogiendo cuatro puntitos en esta semifinal. Recuerden que dos victorias por parte de Cataluña. Y tienen que ajustar. Sí, no, pero es complicado. Ya complicado porque... Y luego ya los resultados también hacen. Aún ganando. Pues toca el turno. Para Cámbra. Para Seguros Cámbra. Sí, sí, sí. Va a levantarla. Muy bien, va a esa bola. Se le quedó un poco canchada, sí. Un poquito corta. Metió mucha remanguille esa muñequita. ¿Te deja sitio a Paquito Jiménez? Vamos a ver, Paquito. Nuestro Paco es pelado. El hijo quedó campeón. Las trescientas. Sí, señor. El Open de Madrid, amigo. Alejandro. Alemigo Alejandro que ahí está, ¿eh? Cómo jugó ahí esa final contra Jonathan. ¿Eh? Y contra Arón González. Dos internacionales por España. Y le ganaba el hijo de Paco el Pelado. Vaya que sí. No lleva mucho tiempo jugando su hijo, ¿eh? Pues mira tú. Campeón del Open de Madrid, ¿eh? Vamos a ver a Paquito ahí. En su primera bola. Salió tú que te grabé. Sí, ¿cierto? Buena bola de Paco. Uy, ¿cómo suena eso? No había jugado como la levanta, Paquito. El Paco. Un hombre que... Empezaron mal, empezaron mal ahí los chiquillos. Muy mal, 6-0 perdiendo a los chiquitos, ¿eh? El de las trescientas. Perdido 6-0. Pero fue sacar el chiquillo ese carretero. Sí. Sacar el bolo. Exacto. Fue la clave. Sergi. Bien pegado, bien. Es que aquí cualquiera te hace un descosido, ¿eh? Aquí cualquiera... Sí. Estamos hablando de petancas de jugadores internacionales. Madre mía. Y jugadores que han jugado a torneos internacionales. Jugadores que han sido campeones de España en numerosas ocasiones. Todos los que hay ahí. Entonces, esto ya es nivel top. Nivel top. Esto es nivel top. Por eso están en la liga sportiva en directo, con un comentarista top. ¿Eh, Paco? Tenemos al amigo Jai, hombre. Os te digo que para mí es el mejor regalo que he recibido aquí en Alicante. No broma, ¿eh? Gracias. Un grande para mí y lo seguiré haciendo. Ahí Paco va con la segunda. Buena. Buena bola. Se va a marchar. Lo vuelve a ganar. Lo vuelve a ganar. 40 del bolo. Lo vuelve a ganar ahí, Paquito. Lo conocimos en el Miramar, creo que fue. Sí. Y tú decías, ¿quién es el, cómo decías, el jetilla o el algo que decías? No, esto diría algún disparate. Sí. Sí, 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 sí. Yo sí. Le hice una encuesta, una entrevista. ¿Qué preguntas y esto y tal? A mí, hacerme una entrevista. ¿Quién soy yo, Paco? ¿Uno de la calle? Hacemos una entrevista en el hotel. Bueno, te hicieron una entrevista que no llegaba a salir. Sí, se volvería loco, Jai, seguramente. Me acuerdo. Me acuerdo. Ahí está esta cámara. Ahí está seguro de vida. Buah, qué bola. Qué bola. Juega el levantado prácticamente encima, ¿eh? ¿Cómo se alegra el levantado? Es el único jugador que se va al roble y mide los... Sí, sí. Y lo mide todo. Lo estuvo comentando Paco en la partida que jugó. Sí, lo mide para saber la distancia más o menos que tiene. Ahí va Salvetta. Salvetta. Guau. Bola arriba. Se mueva. Y esa bola es... Se ha quedado el bolito en la pista. Esa es de Paquito, de Paquito el pelado. De Paquito Jiménez. De Paquito el pelado. Ahí está Paco Jiménez. Bueno, se ha quedado un buen punto, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, pero... Sí, ahora está... Ahora está larguito, ¿eh? Hombre, Jocito levanta las bolas. Jocito es un cañón. Siempre veo su sonrisa en la boca, ¿eh? Jocito es un fenómeno. Jocito es un bomba, hay que decir. Antes esta mañana comentábamos anécdotas del Mundial, ahí en Santa Susana. Ha hecho el fenómeno. Las dos personas que se ríen en la pista, si es mucho, es Sara Díaz y Jocito. Sí. Ahí va, mira cómo va, ¿eh? Se le queda corta. Ha hecho corta. ¿Sabes de lo que me acuerdo yo de Jocito? Del último campeonato individual que ganó, cómo abrazó su madre en la pista. Sí. Me quedo con eso. Me quedo con esa imagen porque fue precioso. La madre estaba esperando el momento que quedara campeón para abrazarlo por situaciones seguramente que antideportivas que no estaba muy de acuerdo y fue lo más precioso de las cosas que más preciosas he visto dentro de la petanca. Cómo esa madre, como loca por ver, ganara a su hijo ese campeonato de España. Va con la segunda, Jocito. La primera vez está corto. 4-0. La primera vez está corto. Ahí va, la suelta un poco más. La suelta está. Qué buena. Madre mía, vaya bola. Estamos hablando de casi 10 metros y medio, ¿eh? Bueno, tenemos aquí justamente una chivatilla. Ahí está, 14. Estamos hablando... 10 y medio. 14. Vamos a ver, el tiro de salva. 11 metros, ¿eh? Por eso te he dicho. Oiga, salva. Uy, el rondo ha caído, ¿eh? Un poquito corto. ¿Qué te he dicho? De 10 y medio a 11 metros. Estas son las que le gusta el pirolo. Jai. El pirolo tiene la molla. Estas, estas, ahora, fíjate, Francis. Las que le pone... Estas son las que le pone a uno. Le pone, le hace tilín. Sí. La verdad. La que le receta el médico. Sí. El pirolo es... Y además, tiene a la familia en la grada. El pirolo es... Va a levantar la bola y a lo mejor hasta a la gente los asientos. Si, ojo, y arrimar como arrima y... Lleva a pirolo... Ahí está el tío. Bien. Es que una máquina. Pirolo, cuanto más largo, mejor. Ni frío ni calor. Nada. Y no le tiembla el pulso. Y no le tiembla el pulso. Mira, mira, mira. Este metro... No tira ninguna. Sí, sí. Y ahí está. Y es festivo. Y ahí está. Mira, mira, mira la imagen. Mira. Mira, qué tranquilidad. Ahí, qué tranquilidad. Un máquina el tío. Pues fíjate. Ahí me piró lo. Vamos a ver... Vamos a ver la última bola de Cataluña. Mano de Sergi. Va a levantarla. Va buenísima. Va buenísima. Se le marcha un poquito. Se le ha ido un poquito larga. No gana, no gana. No que salga, ¿eh? Gana el punto la Valenciana. Sigue el punto. Sigue el punto. Sigue el punto la bola de Paquito Jiménez. Gana el punto la Valenciana. Queda esta, ¿eh? Queda esta bola. Queda esta bolita. Queda la bola de Pirola. A ver si la pone. Y se suman dos esta mano. Se lo piensa mucho. Un estratega, ¿eh? Este hombre, la verdad que... Un estratega. Un máquina para tomar decisiones y... Y sabe cómo llevar una partida. Ahí le levanta... Se le ha enganchado. Se le ha enganchado. Se le ha enganchado la mano. Se le ha escuchado. Bueno, por lo menos suma el primer punto. La selección valenciana. 4-1 en el marcador. Después del 4-0 en la primera mano. La segunda ha sumado el equipo valenciano. Un equipo que, bueno, que poco a poco empieza a resurgir de sus cenizas. Jai. 4-1 en el marcador para Cataluña. 4-1 quedan 29 minutos. Oye, Jai. ¿Cuántas partidas habrás grabado tú al Pirolo? Uf. Voy a coger... Perdón, voy a coger información de resultado. ¿Cómo van las otras semis? O se lo informo. Muy bien. Pues te digo, al Pirolo... Es muy importante. A Salbeta. A cualquiera de ellos. ¿Cuántas partidas habrás tú? Muchísimas. Retransmitir en directo para... A Salbeta, a Tony Lara, a Alfonso, a todos. Sí, a Pedrito Fernández, a Ramón, a todos. La comunidad valenciana, pues a todos. Igual que los niños, los niños. Sí. El de Adrián Ponce lo descubrí yo con 7 o... 6 o 7 añitos. Sí, con una edad muy temprana. Que me quedé yo sorprendido a 12 metros como hizo un carro. Hice el vídeo, uno de los vídeos que más visitas tuve. Sí, me acuerdo. Es que jugaba con un niño muy alto y me quedé sorprendido. En un terreno muy malo, a 12 metros, hizo un carro, Adrián Ponce. Me quedé con ese chiquillo. Digo, este chiquillo va a ser un cram. Y lo está haciendo, ¿eh? Y lo está haciendo. Madre mía. Ahora hablaremos de ese jugador... Qué bien, Paco. Qué bien, Paco. Qué bien, Paco. Digo, que hablaremos de Adrián Ponce porque vaya como nos dejó de tontos en aquella jugada en el Open de Madrid cuando tiró el bolo. Calla, calla, calla. Vaya... Calla, calla, calla. Descarado. Vaya sin perdón. Ahí está corriendo el vídeo por ahí. 4 a 1. Ahí está Sergi, la bola colocada por Paco. Ahí va... Se veía, se veía, ¿eh? Ahí, bien. Se veía gran bola. Vaya descarado, ¿eh? Sí, sí, sí. El tío este, ¿eh? Cómo colocó el bolo. Lo tira y al momento saca... El bolo. Y además le dice a los contrarios. Le voy a tirarle al bolo. Sí, sí, sí. Además se lo dice. Además que le dice a Jonathan. A Jonathan se lo dice. Le voy a tirarle al bolo. Y le da la mano. Y le da la mano como diciendo, ya está. He ganado la partida. Ibai lo pega, sí, sí. Salmeta. Eso tiene un desparpajo en la petanca. Ahí va el tiro a Salmeta. Golpea. Brinca. Brinca antes de... Por lo tanto, no ha cogido... Coge terreno. Sí. Está duro y... Exacto. Bueno, es verdad que le deja a lo mejor... Con otro terreno está volado, hubiese sido un carro. Sí. Pero, ojo... Fíjate que está justamente en la caída. Está en la caída. Hay una pequeña caída. Y la partida que... Se la tiene que tomar con... Con esa tranquilidad, ¿verdad? La Valenciana, porque ahora mismo... Tiene un equipo enfrente muy fuerte. Y dos fallitos que hagas... Te puede llevar al traste. Te puede llevar al traste. Vamos a ver la segunda bola de... Del amigo Jiménez. Ahí está. La levanta perfecta. Muy buena. Qué pena, qué pena. Se le va fuera de pista, ¿eh? ¿Has visto el pique? Cómo se marchó. Qué técnica tiene que ser esta pista. Le cae encima justo en el sitio, pero le tira la bola a la derecha. Y te digo una cosa. Como la levantó, cualquiera que haya jugado un poco a la petanca, diría, esa bola la pega al bolo. Está bien aguantado. Porque la levantó perfecta para que cayera y caminara lo justo para llegar al bolo. ¿Y la primera? La primera la juega igual. Sí. Exacto. La primera la ha jugado exactamente igual. No ha tenido la suerte. En una ha golpeado una piedrita o no. Y la segunda ha golpeado una loma o no. Pero se ha marchado fuera. Va Pirolo. Va al bolo. Bien, Pirolo. Ha golpeado y deja el punto ganando. Iba e intentando. Otro descarado. Otro descarado. Otro. Ha tirado dos bolas. Sí, sí, sí. Una a 11 metros y una al bolo. Qué bueno. La imagen ha sido... Se acaba de apreciar la imagen. ¿Quién da más? Ha tirado. Es que una pasada. Está la petanca realmente, ¿no? No, está la petanca que te hace... A ver quién da más. Es que esta partida... Es que otro... Es que yo necesito calentar, necesito dar nada. Se ve con una seguridad. Pues se están mirando... Están mirando que... Y encima... Ah, bueno, no. Pensaba que estaban mirando cuál ganaba. Yo veía la de Pirolo. Pero no. Lo que estaban mirando exactamente dónde picarla. El amigo Cambra. Es que... Después, fíjate el bolito donde está. La de la raya. A 30 de la raya. Ahí la levanta bien Cambra para ganar el punto suficiente. Era lo que estaba buscando como mínimo. Sí, pero no puedes arriesgar. No puedes arriesgar mucho. No, no. No, no puedes arriesgar porque se te va afuera. Se te va afuera. Pirolo. Ahí va el bol otra vez. ¡Wow! ¿Dónde ha caído, eh? ¿Le van a sacar tarjeta? Sí, porque ha pisado. Ha salido del aro antes de... Antes de tocar la bola al suelo. Es cartulina amarilla. Y turno para Salvetta. Le queda esa bola a Salva. Tendrá que mejorar muy mucho. Le quedan todavía... Bueno... Le queda una Sergi y otra Cambra, creo. No, le quedan... No, no. Le quedan una Sergi. Y Josico también tiene... No, dos y dos. Le quedan cuatro, eh. Cuatro por una. Le quedan cuatro. Una a Sergi, una Cambra y dos a Josico. Esa bola no la va a ganar. No la va a ganar. Y ojo porque tiene pinta... Tiene pinta de que la mano va complicada. La mano va complicada. Y me mandan información. Me están diciendo por aquí... Ramón por ahora va ganando a Oscar Cantón. Por nueve a seis va la partida. En la individual va ganando el amigo. Y también en Junil, división de honor. Categoría individual va ganando Valencia por siete a cuatro. No, que es la mano de los carros que está jugando, ¿no? Sí. La mano de los carros le va ganando a Víctor. Ah, no. A Oscar Cantón. ¿A Oscar? Por nueve a seis. Ah, eso, Oscar. Pero están diciendo por aquí Valencia ya está en la final de la División de Honor Juvenil. Ah, Valencia. La Juvenil ya está en la final. Con Roncamora y todo. Ha conseguido ya ese pase. Ya está metido en la final. Ya está metido en la final. Muy bien. De la División de Honor. Por lo tanto, mañana ya tenemos un finalista en categoría juvenil, que es la Federación Valenciana. ¿Tenemos un finalista en Juvenil ya? Valencia Valenciana. Y Josico... Josito que hace otro punto perfecto. Creo que tienen tres. ¿Y Murcia y Andalucía? Bueno, pues ya tenemos... Están jugando contra Cataluña. Ya. La semifinal... He dicho la de Valencia. Sí. Ramón va ganando... Valencia ha pasado la final y Ramón va ganando nueve seis. Sí. Es lo que... De la información que he cogido de las semifinales... ¡Wow! Vaya... Y la otra semifinal... Espera que pueden hacer cinco. Empate a uno Andalucía con Murcia. Ahora mismo me entero. Esa lleva en uno a uno empate. Sí, esa está más igualada. Igualada. Bueno, pues puede haber una suma de cinco puntos para... para Cataluña. Esa se va a marchar. ¡Qué efecto la ha dado! También gana el punto. ¡Qué efecto la ha dado! Van a sumar cinco. Cinco puntos va a sumar ahora. ¡Qué bonito! La catalana... ¡Qué bonito el efecto que ha dado la derecha. Sí, sí, sí. El efecto que ha hecho se le ha levantado. Ha hecho ahí con... Su muñeca ha hecho un efecto extraño. Pero bueno, suficiente para meterla justamente nueve. A uno va la partida. Va ganando. Sigue retomando la posibilidad de verse en la final. La selección catalana se le complica muy mucho a la valenciana. La valenciana, sí. Jai. Hombre, de haber ganado la partida de Pirolo, pues ya... Hombre, piensa que realmente ya no tiene nada que hacer. Porque aquí ganar por tripeta son cuatro puntos. No, no, no. Es un punto cada, sí. Es lo mismo. Un punto cada partida. Ah, entonces ya. Y después se suman los puntos y el que más puntos haga, si hay empate, se enviaran las bolas. Antes nos estaban comentando ese, digamos que, resultado en el cual podría haber, con victoria, de la valenciana, tendría que ganar a la catalana por 3 a 6 o 3 a 6. O sea, tiene que ser un máximo de 12 puntos. Ya van nueve, más seis, 14. Por lo tanto, la valenciana aquí... Tenemos finalista aquí. El finalista va a ser la... Catalana. Federación Catalana. En base a la información que nos ha llegado. Ojo. Porque después la gente dice, eh, y se ha clasificado... Ahora falta que el otro estaba también en empate. Sí. Lo de estos Murcia y Andalucía. Sí. Esa es la que está... La que está jugando en el empate a uno. La del empate a uno, sí. Ahí Salvetta. Bien. Salvetta saca la bola. Despierta. La desempista. Salva. Salva Vidal. Y me manda también Paco Col. Ese mensaje donde está jugando la semis. Andalucía-Murcia en tripletas por ahora 0 a 6. Va ganando Murcia y en la individual Andalucía va ganando por 5 a 4. Está igualado y todo, eh. Está igualado, muy igualado, sí. Bueno, perfecta la bola de cámara. Esos son los que están más igualados. Murcia-Andalucía. Pues están peleando, eh. Están peleando a tope, al máximo, esa partida. Ahora lo mandamos a que mire las féminas. Otra vez. Salva. Falla. Salta la bola, hace corjito. Ha fallado Salva ahora. No era el mejor momento para fallar. Sí. Nueva a uno. Le quedan... Pues... Estamos mirando. Cuatro bolas a la Valenciana. Cuatro bolas a la Catalana. Pirolo, al tiro. Ahí está. Sale su ola. Nada encima, eh. Vamos ya. Sí, una pena. Un poquito más atrás y se hubiese quedado. Es un carro. Un poquito más atrás y se hubiese quedado. Y aquí ya, pues nada. Pero tú analizas todas las bolas que ha tirado. Pues va a ser el turno para Josito, el internacional. Va a rimar, le levanta, se le marcha. Y tengo dudas si gana o no. Tengo muchas dudas. Gana, pero... No la quiere. No ha ganado. No la quiere. Que no la quiere. Yo desde aquí sí la veo. No la quiere. Sí, sí. Desde aquí podemos decir que está ganando la de Josito. ¿Ah, que sí? Sí. Pero ahora le levanta, le mete mucha más muñeca. Ahora se queda tranquilo, se queda contento porque esa bola sí era la que estaba buscando, pero con la primera. No le salió con la primera. Con la segunda lo intentó. Se queda sin bola Josito, el internacional español. Va Pirolo. Y Pirolo que va a volver otra vez a tirar. Le quedan dos a Paco. ¡Uy! ¡Oh, le salta también! Pincha. Pincha Pirolo. Esas, esas bolas, esas bolas que tú las verás ahí, que crees que es... Eso en otro terreno, eso hasta hace carro. Sí. Pero amigo, en este terreno... En este no porque va a pinchar, va a saltar, va a brincar, y según por dónde te coja, y ahora fue por encima de la bola, pero cualquier otra, te podía irse incluso por un lado. Paco. Tampoco. Hompegando bien, cuando coge terreno, la bola, cuando cogen el terreno, no... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que, mira, le quedan dos bolas a Cataluña. Dos. Y no me digas el por qué, haga lo que haga Paco, Sergi va a tirar. Hombre, claro. Sergi va a tirar. Vamos a esperar, a ver lo que hace Jiménez. Ahí va Sergi. Tiene que sacar dos bolas y quedarse y es partida. Sí. Si saca las dos bolas que se encuentran justamente más cerca, bueno, en este caso hay dos que están ahí, van a tirar y si se queda, pues es partida para... Y lo tiene fácil. Sí, no le queda ninguna a la Valenciana. Y lo tiene muy fácil. Ahí va... ¡Vaya! Ya no tiene jugada, ¿eh? Ya no tiene jugada, sino para ganar el punto. Eso es lo que pasaba. Si sacaba aquella... Solo han hecho un punto. Sí, sí, un puntito solo. Por lo tanto, 10 a 1, tenía la opción de ganar la partida, pero con ese primer tiro que se ha ido, está comentando por aquí... Se pegó la primera, pues es esa partida. Semifinales femenina, me dice por aquí Paco Col, perdió Andalucía las dos dupletas. ¿Perdiendo quién? Perdió Andalucía en semifinales femeninas... Las dos. Perdió Andalucía las dos dupletas. No me ha comentado nada. A lo mejor ha sido con Andalucía, ¿no? Con Cataluña, ¿no? Pues no lo sé. Si te digo high, no tengo ni idea. Si ha sido con Cataluña... Estoy preguntando a ver si está en la zona de juego. A ver qué me comenta. Bueno, pues 10 a 1. La partida que está haciendo high, muy descafeinada. Sí, sí. No le veo chicha ahí a... Nos quedan 15 minutos, aproximadamente. Sí, nos quedan esos 15 minutos. Ahí está Cambra. Colocó una grandísima bola. Otra vez Cambra que está haciendo de las suyas. Tiene que seguir tirando Salva Vidal. Bueno, por lo que me está explicando... Vamos a ver el tiro de Salva. Bien, Salva. Ahora sí a la hora de despertar. Salva Vidal. Ahora sí, el jugador del club de Tancas San Antonio. Me dice que, nada, que las dos primeras partidas, en la categoría división de honor femenina, perdía Andalucía las dos partidas de dupletas contra Cataluña. Y ahora Andalucía está jugando el tripletas y va ganando 5 a 2. Sergi que tiene un semifallo, golpea la bola, pero no es suficiente. El tripletas va ganando Andalucía ahora contra Cataluña. Y el individual, Cataluña, está ganando 8 a 3. Creo que... Si gana una partida de Cataluña también ya la tienes finalista. Ya habría otro finalista que sería el equipo de Cataluña y aquí habría otro Cataluña metido en... ¿Y los otros equipos de Feminar era, puede ser Murcia? Es que la información no la tengo conmigo. Si no, te daba toda la información completa, los clasificados, pero estaba... Murcia no le va tan bien. Madrid y Baleares. Ah, Madrid y Baleares, sí. Madrid y Baleares. Murcia no estuvo muy fina, ¿eh? Madrid y Baleares. Salvetta... Ah, casquete. Nada, no ha salido. No ha salido. Le dio... Hizo un casquete. Le di todo dos. Un poquito atrás. Pero claro, el miedo de jugar atrás, Jai. El miedo de jugar un poquito atrás, que te puede brincar, te puede saltar, puede hacer la bola. Todo lo que quieras, menos lo que realmente necesitas. Qué pena. Ha fallado otra vez. Bueno, semifallo. Ahí va. Bien. Bien. Sale la bola, las dos. Tanto la de Cataluña como la Valenciana. Ahí está la repetición del tiro de Pirolo. Mira, en el bonito tiro de Pirolo. Y la grada es que ya han tomado esa fuerza necesaria para alentar a los dos equipos. Mira dónde está marcándose, dónde se va a levantar la bola. Se va a levantar... ¿Eh? Como él sabe. Mira. Va a levantar la bola. La va a levantar como él sabe. Un metro del bolo. Ahí está. Uy, ahí se te va a decir que ha visto que ha habido por ahí un poquito de arenilla para hacer lo que acaba de hacer. Que otro se la juega la bola ahí, esa bola se va a dos metros, ¿eh? Sí, por eso. Ya tiene aquí el informador. Aquí tenemos aquí a Paco Koch, que nos va a informar de todo lo... Bueno, están las partidas... Paco, ¿está usted por ahí dando vueltas? Están las partidas súper igualadas, macho. Vengo ahora... Venimos de transmitir en la semifinal juvenil. Sí. Bueno, pues cuidado con Baleares que tiene ocio. Sí, sí, estoy viendo cómo se está ganando Baleares allí, ¿eh? El equipo juvenil de Baleares ganó el individual 13 a 5. Sí. Y ahora va ganando el tripletas 5 a 3. Si para que Murcia juegue la final tiene que hacer 8 puntos. Si hace 7 empatan y si hace 6 pierde, gana Baleares. ¡Wow! Madre mía. Está igualada. Está la cosa chunga, ¿eh? Está bonita. Está bonita. También muy igualada en división de honor masculina la otra semifinal de Andalucía y Murcia. Súper igualada. Bien, Paquito. Aquí ya está Cataluña en la final. Aunque ganó Ramón. Aunque gane Ramón. A Óscar Cantón el individual. Al ganar las dos partidas, la otra rota. Y la valenciana que sí que tenemos en la final. Ganó Adrián. Adrián Ponce ganó el individual. Ah, muy bien. Oh, Sergio, donde se le va la bola. Pues sigue. Ahí la... Buena labor también de la selección... Valenciana que poco a poco va... Uy, se le ha ido a Paco. Han hecho dos puntos, ¿no? Se le ha ido un poco a Paco. Vamos a ver los que suman, porque no sé cuánto va a sumar. Creo que van a poner... No, no. Han hecho que dos, dos, tres. Han hecho, no, han hecho tres, ¿eh? Tres, ¿no? A ver, a ver, a ver. Creo que han hecho tres, sí, sí. Han hecho tres. Diez a cuatro. Diez a cuatro. Diez a cuatro. A falta de once minutos. Tres puntitos que hizo la Valenciana. Tres a diez. A cuatro ahora el marcador. Recortan seis de distancia, de diferencia. Y ahí terminaron ya. La individual ya terminaron, ¿no? Sí, han terminado ya. Bueno, aprovechamos también para mandar saludos a Barcelona. El amigo de Jonathan Ferrari, que también nos manda saludos y se los mandamos. Es un grande de la petanca catalana y está ahí también a tope, a tope también dándolo todo con la selección catalana. ¿Cómo está viendo todo? Y nos envía saludos, el cual también se los enviamos, por supuesto, a Jonathan. Bueno, pues empieza a trabajar mejor la Valenciana. Fuerza nada más empezar ahí a Sergi. Uy, lo que está fallando Sergi ahora. Lo que está fallando Sergi ahora. Nuestro recibo. Ahora sí. Se ve en el aire. Ahora sí con la segunda. Jai. Ahora sí. Ahora sí con la segunda. Estaba muy falado. Se ve en el aire, se ve. Se va a venir, ¿eh? Hombre, quedan pocos minutos, pero quedan dos manos. Extra, ¿eh? Si aquí suma y puntúa el equipo valenciano, puede haber riesgo, ¿eh? Bastante riesgo. Ahí va Salvetta. Madre mía, Salvetta. Se cortó, se cortó. Ahora no puede fallar, Salvetta. Ahora no puedes hacerlo. ¿Por el tiempo o por todo? Sí, por todo. Por todo. Es una pena, pero por todo. Va Salvetta con la segunda. Tienes que sacar esa bola, Salvetta. Ahora sí que va a pegar Salva. Saca la bola, Salvetta. Ahora tiene una pequeña ventaja la selección catalana. Tú imagínate la responsabilidad que tiene Salvetta cuando se enfrenta y se tiene que poner de tiro con un pirolón. Y con un poquito Jiménez, ¿me entiendes? Porque vamos a ver. Él está jugando casi siempre con Toni Lara, con Fernández, con Felipe Fernández, con tal. Pero quiero lo jugar de bola, lo selecciona y juega de bola. Y eso es fuertecito, ¿eh? Hombre, normal. Normal. No está jugando con cualquiera. Es que está jugando con un campeón, de los pies de la cabeza, demostrado y hay que ponerse a tirar, ¿eh? Así que hay que hacerlo. Bueno, tanto que, mira, hay que seguir tirando. Y ahí está. ¿Cómo no? Pirolo. Yo creo que está a una altura perfecta para él. Perfecta para él. Perfecta para él. Está a una altura perfecta. Ahí sigue estando el punto de la Valenciana. Salva Vidal, Salvetta, tener que seguir el ritmo que llevan Piro, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que estar ahí. Hay que estar y saber estar. Bueno, hay que decir también que en categoría femenina ya tenemos a Baleares en la final. Entonces, hay que ir a Madrid, ¿no? En división de honor femenina ya está Baleares en la final, que se enfrentará a Cataluña o a Andalucía. Pero que ha eliminado a Madrid, entiendo, ¿no? Ahí está. Buena, buena, Cámbra. Sí, Cámbra otra vez, José. José Cámbra, otro gran resultado, gran punto de Cámbra. Seguros Cámbra. No falla. Eso es un reloj. Es un Longines. Y si tiene que pegarse una bola. Seguros Cámbra, subcursal en Cataluña. Sin tirar una bola, ¿eh? ¡Wow! Ese también es un seguro de vida, ¿eh? Pero fíjate. Pues fíjate. Yo le decía en la final, cuando quedó campeón del Open de Madrid, le decía que los viejos rockeros nunca mueren, ¿eh? ¿Y el hijo? ¡Oh! Por eso. La mano del Cámbra de Cinco, ¿qué? Está jugando muy bien. ¡Oh! Y cuando hace el carro, le dice al padre que yo tiro, yo tiro, yo tiro. Y no terminan antes porque el hijo le dice déjame que tire la bola y la tiro la pinoa y falla. Y no le deja. Y no le deja. Y se lo recrimina el padre después. Le dice al padre, tenía que haber tirado yo. Bueno, pues son las 8 y 36 minutos de esta tarde desde Guardamás del Segura. Empezamos a las 8 y media de la mañana, Francis. Sí, sí. Tiene de las 7 y media, pero en el alto de la marina. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Pues sí, trabajando. Con esta última partida. ¡Guau! ¡Qué bien, Paco! Y aquí me he venido con un taxi a grabar aquí, aquí. Y sin pestañear. ¿A qué sí? Nada. A grabar. Jai Petanca, sueldo base. A grabar. No te da tiempo a grabar. A grabar a lo menos 8 partidas. Ahí va. Bien, bien, cosito. Un gran partido. Un gran partido de partidas que estaban terminando y en unas manos. La gente quiere verlo. No lo quieren ver todo. Esta va a ser la última mano del tiempo extra. La última mano del tiempo extra. Recuerden después de las dos. Esas partiditas luego. A lo mejor aquí vosotros con los que estéis dando una labor que no veas. Y lo están viendo en directo. Lo están viendo todo. Pero la gente, igual que en Francia y en todos los sitios, la gente quiere ver más partidas y más partidas. Con toda la cantidad de material que había aquí hoy. Sí, bastante. Bastante. Muchísimo material que... O sea que hay sitios que me tengo que meter y no puedo. Ya no puedo. Ahí está la gente. En los pasillos no puedo. Y hago lo que puedo. Aún así, haciendo las cosas con cariño. Haciendo las cosas a sueldo base, como dices tú. Todavía tenemos que estar pidiendo casi que permiso. A sueldo base. A sueldo base. A sueldo base. Qué crack. Es un crack. Bueno, vamos a ver la cámara. Pues el bolo 11 a 4, decíamos, un puntito más que sumó la catalana. Ya tenemos claro que Jai es un admirador de cámara total. Sí, por supuesto. Y te digo una cosa. Y lo digo abiertamente. La palabra no voy a decirla porque suena mal, pero lo voy a decir de otra manera. Y mejor va... Que no se valore. Mejore. Y con perdón por la palabra. El que es pedáquero y conoce la pedaca, esa persona la tiene que volar a todo el mundo. Lo siento. Que un tío que está trabajando constantemente, que está perdiendo su tiempo, dedicándose a otros, porque al final son partidas que ven otros gratis y gracias a quién? Ajá, ahí. Un máquina. Un crack. Pues que la gente lo sepa. Con nada, suscriptores. No saltar el anuncio, que me ganan algún dinerillo con los anuncios. A ver si puedo comprar con coche. ¿En serio? Hombre. Hombre, si lo ha reventado. Que sacas patrocinio. Qué bola. Qué bola que ahora va de rematar. Es que el sueldo base debe de cuando... Sal, veta. Esta semana me va a salir a picaro. A ver si no tengo la maleta preparada, me ponen la Rosario en la puerta. Eso te iba a decir. Esta semana a lo mejor te gusta otra cosa. Ahí está, Sergi. Qué bonito. Qué bonito. Estamos viendo ahora... Qué bonito. Qué espectáculo de espectáculo. Salva por un lado ahora, Sergi. Qué espectáculo. Madre mía, qué bonito. Y como aquí el equipo que tenéis, no veas, con las ruitas y todo, esto es espectacular. Sí, la verdad es que... Esto está evolucionando adecuadamente. Está trabajando bastante, bastante bien. La verdad que está mejorando mucho, muy mucho, muy mucho. Y desde aquí queremos que también la gente se nos meta ahí también en la página de... También creo, antes de que acabemos, en el día de hoy tenemos que recordar a los compañeros, a los compis que están ahí desde bien tempranito ahí currando, los cámaras, nuestro compi de la grúa, realización, que están ahí detrás horas y horas y horas. Ya, Paco, pero eso no se ve. No se ve, pero hay que decirlo y hay que nombrarlo. Hay que darle su mérito, que se lo merecen. Eso no se ve y es la pena. Están ahí... Hoy, por ejemplo, han tenido que correr para poder comerse medio bocadillo mal contado. Han corrido y para ser serios y responsables, mira tú, han venido de vuelta y ahí están, corriendo. Haciendo también horas como... ¡Qué carros! Qué bonito, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Sergio. Pues sí, esa labor de ellos, eso hay que nombrarlo y con letras mayúsculas. El chico de la grúa, eh, Plauti, mírate, tiene tela, eh. Mira, Jai, mira tú, la magia, mira la magia que hace, la magia que hace la tele. El chico de la grúa, como tú estás diciendo, nos está escuchando y seguramente que ahora mira para nosotros, mira. ¡Qué bonito! Mira, Jai, mira la grúa, nos está escuchando. ¡Chapó! Y la gente que está atrás, realizando, madre mía, qué espectáculo, son unos cracks. Son parte ya de mi familia, imagínate. Ahí va Paquito. Ahí levanta Paco otra vez, se le va a marchar, pero agarra un poquito, creo que gana, eh. Gana el punto, gana el punto, bien, se la da por buena, Pirolo. Es verdad Paco, que hay cosas que no se valoran, ¿verdad? Hay cosas que no se ven. No, no, pero es verdad. Este trabajo también cuesta. Pero es verdad, escucha, que aquí tú y yo estamos hablando, sentaditos, aquí, desde las ocho y media, como decimos, pero estos señores están ahí a pie plantón durante unas cuantas horas, ¿eh? Pacito, pero lo mío es de traca. Hombre, nada, lo mío es de traca. 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 Lo mío es de otro punto. Lo mío es de otro extremo. Lo mío es de otro nivel. A cuarenta grados. Pacito, saca la bola. Va a reventar un móvil. Nada, nada. Lo mío es de traca. La batería cargando en el bolsillo. Lo tuyo es de otro nivel, Jai. Lo tuyo es que estás unos por aquí y otros por allá, está claro. Y tú estás ahí. Bueno, y nos acompaña también aquí José, José Escalán, la persona responsable de Petanca Singular de la Federación Valenciana, que está haciendo también una gran labor. Y voy a aprovechar para pasarle los auriculares para que hables con él, Francis. Claro que sí, hombre. Pásenlo, ¿por qué no? Claro que sí, claro que sí. Petanca Singular. Tenemos a los medios Jai, que hace un espectacular trabajo. Y ahí está el reloj del tiempo que va a decir que falta un minuto y medio. Amigo. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, Jai. Vaya espectacular lo estás viendo. Mira, mira, mira. El grupo de personas que tenemos aquí. Audiovisual, la comunicación. Aquí. A tope. A tope. A tope. A tope, Paco. La comunicación, el audiovisual de la Petanca. Aquí está. Esta semana tenéis Petanca por todos los lados. Por todos, por todos. Pero es que hay, hombre, es que 15 años sin ver Petanca en Alicante. Tocaba. Tocaba estar aquí, al lado de los amigos, de hablar. Por supuesto. De poco a poco. Hay una... ¿Tú sabes lo que me duele a mí? No te lo vas a creer. Estoy enfadado con Petanca Singular. ¿Cómo? Que le han hecho una entrevista al Paco y a mí no. ¿Que le han hecho una entrevista al Paco? Una entrevista al Paco y a mí no. Porque tú eres canario de Alicante. Pero da igual. Pero da igual. Te tengo que rectificar. Paco no se ha hecho de presentador. Que es mejor todavía. Es peor todavía. Es peor para mí. Es peor para mí. La Fran es muy sentimental. No, me duele. No, solamente me chincha lo que hace Paco por encima de mí. No lo hacemos. No me duele. Bueno, pues una fea, ¿no? Canario hace los sillos, ¿eh? No, lo quiero con locura. Lo quiero con locura. No sé cómo ha ido. No ha ido el día, que también lleva su burro, ¿eh? Sí, sí, acaba de terminar la última partida del individual. Sí, sí, sí. Ya hemos terminado. Ha perdido Ramón. ¿Ha perdido? Ha perdido. Estuvo puntito de ganarla. Pero en las dos últimas... Y va ganando 9-6. Estuvo ganando 9-6. Y pusieron 9-9. Y le ganó 11-9, finalmente. Una pena. Una pena. Porque al final creo que tenemos un muy buen equipo en la federación. Ahí vemos que toca el tiempo. Sí. Con un resultado que ya a priori parece sentenciado. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Nos hubiera gustado hacer un mejor papel en nuestra tierra, en nuestra comunidad, en Alicante, con nuestra gente. Pero bueno, la petanca es así. Me están esperando los que me tienen que llevar. Te sale ahí. Y tengo los tractos allí en el... Sin problema. Bueno, muchas gracias, Kai. Un apretón de manos. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabes que esta es tu casa. Cuando quieras, no tienes que tocar. Tan solo tienes que entrar. Qué grande. Me voy que me tienen que llevar que me saldría el coche. Bueno, pues despedimos a Kai y continuamos con petanca singular. Estabas hablando que te dejamos cortado. No, eso que lo que estábamos diciendo, ¿no? Que una pena. Una pena que... Que bueno, que se hayan dado las circunstancias de esta manera. Y que el resultado, lógicamente, no se le ha esperado. Y que estamos en esta situación. Pero bueno, que es lo que hay. Al final estamos viendo una petanca de mucha calidad. Las pistas son exigentes para todos. Y evidentemente condicionan los resultados. Pero bueno, es una pena cuando al final pierdes un par de partidas como le han pasado a nuestro equipo anteriormente. Ya vienes a la pista un poco desmoralizado. Te sale la partida regular y, bueno, a pesar de que le agrada, fíjate el color que tiene, que está espectacular. Bueno, ¿qué tal el día allí? El día bien, el día bien. La verdad que intentad aprender de vosotros. Todos aprendemos de todos, ¿eh? Hay cosas que sabrás tú mejor que yo y yo mejor que tú. José está haciendo una gran labor en la federación. De Paco yo lo aprendo, ¿eh? No, bueno. Yo soy uno más, como decía que él. Ha hecho uno. José está haciendo una labor. Bueno, supongo que lo vaya siguiendo también en el canal de YouTube de Petanca Singular. Yo a todos los amigos lo sé. Bueno, lo intentamos, ¿no? Al final del... Intentamos colaborar cada uno dentro de lo que es las posibilidades de cada uno a colaborar. Exacto. Echar una mano. Él me comenta muchas veces. Puede venir. Pues hay veces que sí, hay veces que se puede, otras veces que no se puede. Ayer mismo en la presentación, pues venga va, pues... En el sorteo estuvimos ahí colaborando con nosotros. El tema porque han empezado, han hecho una gran inversión también en los medios, en cámaras y demás. Para mejorar, todo por mejorar, todo por la Petanca. Sí, al final es darle visibilidad al deporte, ¿no? Al deporte que amamos. Al final, al final, yo creo que la gente que ve Petanca, la gran mayoría, hay que reconocer que los comienzos son complicadísimos. Muy complicados. Muy complicados. Televisión, y no vamos a dejar de esconder que siempre cuesta, siempre cuesta. En lo económico y en lo personal, porque la gente se cree que vale. Comprar eso, vale peor. Sí, sí, el tiempo y su tiempo. ¿Cuánto tiempo desempeña, por ejemplo, él, no? Es que... No, totalmente. Totalmente. Bueno, Sergi. Mucho tiempo. Vaya tiro que va a hacer otra vez el catalán. ¿Cómo está jugando la selección catalana? 11 a 5. Volvió a sumar puntos el equipo valenciano, pero, como bien comentabas, muy complicado lo tiene. Sí, no, no, ya no pueden prácticamente... No, es que... No, digo ganar esta partida. Ahí ya... Vamos a ver Salvetta si responde. Sí, vamos a ver Salvetta. Que va a intentar... Faltaría una mano extra, imagínate, falla... Yo le veo fuera de pista, o sea, fuera de partida. No le veo convencido, no le veo con actitud. Salvetta que no tiene nada que hacer. La actitud es diferente. Salvetta es un jugador extraordinario. Pero mira ahora, mira ahora. Ya quedan cuatro bolas a Cataluña, le quedan dos bolas a la... Le va a tirar y van a tirar. Pero al boliche. Sí, van a tirar. Va al boliche. Pero al boliche. Lo ha visto, lo ha visto que lo ha picado. Sí, lo sé, seguro. Porque es una opción a lo mejor de no... Para jugar la última mano. No sumar, claro. Para jugar la última mano. Míralo. De hecho, va a tirar la boliche. Sí, pero por lo menos no sumar, ¿no? No acabar con tres de Cataluña. Jugar una mano más. Claro. ¿Se será para jugar una mano más? Y aunque las opciones son mínimas, puesto que van 11-5, tiene que hacer seis. Sí. Nada, tiene que ir una mano directo desde la primera bola al tiro. Lo que pasa es que como salen arrimando ellos, el sentido de la ofensiva es diferente. La va a llevar Cataluña. Hombre, está claro que es una opción más. Sacó el bolo. Es una opción más. Se le queda la última mano. Intentar buscar, pues, hacer seis. ¿Cómo? Pues no lo sé, porque la ventaja sigue siendo para la veneziana. Tiene que fallar. Para Cataluña. Claro, por eso te digo que... Para hacer seis tiene que fallar Cataluña en todas las semanas. Que la estrategia ofensiva, en este caso, la puede llevar Cataluña perfectamente. No la puede hacer. No la puede hacer. A no ser que falle una Cataluña por lo que fuera. Eso es. Y tenga la ventaja y vaya a cumplir. Como se suele decir, el pescado está vendido. El pescado está todo vendido, sí. La eliminatoria también, porque ya... Uf, fíjate que gola. Está en la final, después de esa derrota también de Ramón de los Carros. Falta saber cómo estará, porque estaba superigualada la otra semifinal entre Murcia y Andalucía. Vamos a ver quién será el otro finalista que estará en esta categoría de división de honor masculina, que se enfrentará a Cataluña. Y en juveniles sabemos que está la comunidad valenciana en división de honor, que se enfrentará a Murcia o Baleares. Les parece ser que finalmente será Murcia la que se enfrente a Valencia. Y en Femina sabemos seguro que estaba Baleares. Hablamos de división de honor, en categoría división de honor. Pues así está la cosa. Así está la cosa. Que mañana estaremos con ustedes. Ya les anticipamos, a partir de las ocho y media, según la programación de mañana domingo, comenzaremos a las ocho y media de la mañana, comenzaremos con la partida de dupletas, la final femenina. Si no recuerdo, ¿ha habido un cambio en la programación? En primeras hay cambio también. No, me refiero a lo que vamos a emitirle a nuestros espectadores de la Liga Esportiva. Este es el programa de toda la competición. Hay que decir que hay algún cambio. En televisión no va a haber ninguno. Continuamos con esa línea de partidas a televisar. Se va a dar, para nuestros espectadores que lo sepan, que a las ocho y media estaremos de nuevo aquí, directo desde Guardamardel Segura, en este campeonato de España de Comunidades. Emitiendo la final en categoría femenina, en división de oro. Esa será la primera partida con la que arrancaremos la mañana de domingo. ¿Qué puede ser Cataluña-Baleares? Cuidado porque acaba de fallar la bola de Cataluña y ahora es cuando, si hay una mínima posibilidad de que Valencia haga algo, es a partir de ahora. Y está ahí, ¿eh? Y está ahí, ¿no? Vamos a ver. Está muerta, está ahí despierta todavía. Ahí está. Vaya bolona. Qué bola, qué bola que juega Cámaras. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Y si nos apaga la luz, ¿eh? Bueno, vamos a ver Salvetta. No, nos va a venir justito, creo que nos va a venir justito. Sí, va a ir justito. El tema no sé cómo será en las otras partidas, cómo estará, pero vamos muy justito de luz. Pero bueno, podemos ver lo que queda de esta partida. Está... Se salió el bola. Se salió el bola. Ya no hay posibilidad. Ya es imposible. Ninguna. 11-5. Pero bueno. Ya creo que lo que queda, tres bolas para cada uno, para la catalana, para la valenciana, no hay mucha opción de empatar ya. Ninguna. Después de esa bola que ha salido fuera de Salvetta. Bueno, fuera de todo esto, yo creo que además, sin que nuestros equipos estén en esas finales que nos apetecería a todos ver, creo que en sí el Campeonato de España en su conjunto ha estado fenomenal, ¿no? Sí. Toda la gente contenta, toda la gente que ha venido de fuera, de otras ciudades, muy contenta con el lugar, con la situación, con las pistas, con el terreno de juego, con la organización. Como decías Pacos antes, aquí hay un curro enorme desde hace cuatro o cinco días, gente, toda la directiva, toda la gente, voluntarios, una semana currando a destajo, porque esto es un descampado que estaba de cero y se ha condicionado totalmente. El alcalde lo dijo. De la nada, de la nada, hemos hecho lo que han visto. Sí, sí. Esto no era nada. No, esto lleva un trabajazo, ¿eh? Esto lleva un trabajazo. El desmontaje y montaje, simplemente el terreno, es lo peor que hay. Estamos hablando que le han dado cobertura a más de 300, entre 300 jugadores más o menos, más los acompañantes que han venido, que han sido numerosos y hemos tenido durante toda la jornada de hoy, sábado. Y nos acompaña, es que lo tenemos todo a nuestro favor, el clima, la situación hotelera, la situación de las pistas. Totalmente. Lo tenemos todo a favor. Entonces, creo que ha sido... Está siendo un éxito el campeonato. El día de hoy, en cuanto al clima, yo estaba un poquito asustado porque llevaba varios días mirando el tiempo y ponía que iba a estar nublado, pero al final es un día espectacular. Sin sol, sin aire... Un poquito encapotado, pero vamos. Yo creo que era el mejor clima que podía venir. Exacto. El mejor, porque si hace mucho calor, empezamos ya con el que el calor nos ha tumbado. Pero esa parte inobosa, el fresquito, la brisa, un tanto marina que ha venido, nos ha venido de perlas. Sí, sí, sí. De perlas. Ha habido momentos que ha habido un sol intenso que ha molestado un poquito, pero ha sido momentáneo, ha sido nada puntual. Así que, bueno, le queda una bola a la Valenciana, que es la que le queda a Salma. Bueno, hay que sentirse orgullosos. Y ya no le queda ninguna a la Catalana. Va a terminar la partida con esta bola levantada. La bola corta, Salva lo sabe. Pues concluye la partida. Concluye la partida. Creo que está ya finalizada la partida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué hay una mano? Hay una mano, ¿eh? Ah, bueno, sí que era la penúltima mano. Era la penúltima mano. Queda... Hay una mano más. Hay una mano más. Once a seis. Pues mira tú. Pensábamos que era la última mano. Sí, yo también pensaba que era la última mano, totalmente. Y... Sí, sí. Bien, pues podemos confirmar que la final juvenil será Murcia contra Valenciana. Valencia. Murcia contra Valenciana. Duelo vecinal de comodidades, ¿eh? Madre mía. La juvenil. La verdad que la juvenil valenciana, tanto en equipos individuales en sus respectivos clubes como en conjunto con la selección valenciana, están a un nivel impresionante. Estos chavales llevan un par de años y medio de éxito. Incluso si me apuras, y esto no quiero que vaya en contra de nadie, me vuelo que a la hora de hacer la convocatoria de la selección habrá muchos de esos dos equipos, ¿eh? O por lo menos algunos. Sí, algunos. Algunos. Es muy probable. En esa convocatoria de la selección... Bien. Sergi, ¿cómo estás, Sergi, tío? Sergi, la verdad que lo de Sergi, entre mercado, Sergi, es que de verdad, ¿no? Tienen equipazo, por ejemplo, el Prato, todo lo que tienen... No nos cansamos de decirlo, que los equipos de Cataluña, y sobre todo los jugadores que han venido, son equipos súper competitivos, jugadores que llevan ya unos cuantos campeonatos a sus espaldas, unos cuantos títulos logrados, y una experiencia... ¿para qué? Espectacular, claro. Espectacular, entonces, el nivel es impresionante. Altísimo, altísimo. Jugadores que han vestido toda la camiseta de España. Ahí está. Bueno, Sergi, falta que hablemos un poquito para que tengamos el mal del comentarista, oiga. Máquinas no son, fallan, fallan. Oiga, falta que comentemos algo y venga, cataplum, sale todo lo contrario. Ahí va Josito, si no es fenómeno, si no es fenómeno aquí de mi Josito. Otro más, el actual campeón individual de España, el actual campeón, ahí va Josito, saca la bola, le saca tarjeta porque se ha liado antes del aro. Y tenemos que decir que están las dos bolas en pista de la Valenciana, cuidado, esta creo que es también de la Valenciana, si no me equivoco, ¿no? Sí. Creo que están las dos, si la saca Salva y queda, pueden ser tres bolas en pista de la Valenciana, ¿eh? Sí, porque tienen cargo. Exacto. Ahí va, Salva. A ver si corre la bola. Bueno, le quedan todavía tres bolas a la Valenciana. A Cataluña le queda esta que tiene el amigo Cambra. Entonces, le quedan las dos de Cambra. Sí, las dos de Cambra. Pues cuidado porque se puede poner en empate. Y van a tirar, van a tirar seguro. ¿Quién? Valencia, seguro. Sí, sí, sí. Van a tirar la Valenciana. Claro que Pirolo tiene la escopeta ya preparada. Y para ganarla. Pero van a tirar para ganarla, porque tienen el punto que más o menos puede estar matando la otra bola, más las dos que pueden colocar, tienen tres tiros. Pero para ganarla no pueden hacer seis. El problema es que al ser una pista con tanta grava, tienes que coger la bola muy bien, muy a molla, para que recorra mucho recorrido la bola y salga de pista. Sí, tiene que darle muy de lleno. Muy de lleno, es muy difícil. Pues salva otra vez. Ahí va Salpita. Y sale esa bola. Sale la bola. Qué lástima. Le dio un poquito de costado. Le dio cuando parecía que llegó más rectita y falló. Salva su segundo, bueno, falló no, impactó, pero salieron las dos bolas. Tanto el de Cataluña como la Valenciana. Qué espectáculo este hombre, cómo me gusta, cómo levanta la bola. Es un espectáculo. Cámara es un seguro, pero te tiene que pegar una bola y te la pega, ¿eh? Me encanta verlo jugar. Cámara es un pedazo de jugador. Ahí va Pirolo. Están diciendo por WhatsApp que queda esta mano y otra. Yo lo siento, pero creo que esta es la última. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, esta es la última. Están diciendo que queda una mano y más. Otra vez. Una no puede quedar. Esta es la última. Ahora sí. Ahí termina la partida. Termina la partida. Ganó Cataluña. Un puntito más que suma en el marcador. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, José. Y a seguir currando así de esta manera y a darle caña. Y tú igual, igual que estás haciendo una gran labor, tío. Gracias, José. Para adelante, ¿eh? Bueno, y a ustedes les emplazamos a mañana. Mañana domingo que volveremos a estar aquí en directo en la Liga Sportivir desde Guardamar del Segura, desde Alicante. Aquí a partir de las ocho y media de la mañana con esa final femenina. Femenina. Empezaremos a las ocho y media. Por lo tanto, les esperamos a todos aquí mañana domingo. Francis, un placer de nuevo. Oye, hasta la próxima y mañana vivo con fuerza. Hoy sonó bien, ¿vale? Hoy sonó bien y mañana con fuerza. Descansaremos bien y estaremos mañana aquí de nuevo. Gracias. Gracias y hasta mañana. ¡Eh, José! ¡Cámbra! ¡Eh, José! ¡Eh, José! ¡Eh, José! ¡Eh, José! ¡Eh, José! ¡Eh, José!